Hay un asunto importantísimo de un enorme calado que está haciendo que hasta Bruselas nos investigue de corrupción gigantesco, que es el de los ERE. Y quiero decirles a ustedes que ayer el fiscal anticorrupción, o sea la Fiscalía Anticorrupción en Andalucía, le decía a la juez que vaya elevando al Tribunal Supremo esta causa. Y la pregunta que aquí nos hacemos nosotros es, ¿significará eso que el Supremo acabe dando carpetazo? Como ha ocurrido con otros tantos ilustres casos de presunta corrupción, enormes apariencias que han sido archivados, vean el vídeo que les ha preparado Susana Ollier. Manuel Chávez y José Antonio Griñán deberían ser juzgados por el Tribunal Supremo. Así lo cree la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido a la jueza Laya que haga piezas separadas en el caso de los ERE y mande los aforados a esta institución. El expresidente andaluz, Manuel Chávez, cree que es lo correcto. Creo que es lo mejor que se puede hacer en estos momentos, porque yo creo que el Tribunal Supremo reconducirá a unos premios lógicos el objeto del proceso. Y que no se mantenga, como dicen los fiscales, un procedimiento que ya ha dado de sí todo lo que podía dar de sí. La verdad es que a compañeros suyos de partido no le han ido nada mal las cosas con el Tribunal Supremo. Recordemos a José Blanco y José Bono. En ambos casos, el Supremo archivó sus causas. José Blanco fue acusado en la Operación Campeón por tráfico de influencias. Según uno de los imputados, Blanco cubrió 400.000 euros por conseguir subvenciones del Ministerio de Sanidad para sus amigos. El caso llegó al Tribunal Supremo. Resultado, archivado. Dos asociaciones se querellaron contra él por haber recibido regalos de un amigo constructor a cambio de concederle licencias para construir pisos en Guadalajara. El caso llegó al Tribunal Supremo. Resultado, archivado. En el caso de José Antonio Griñán y Manuel Chávez, la jueza Alaya les relaciona con decisiones presupuestarias por las que se creó el ya famoso Fondo de Reptiles. Habrá que esperar cuál es la respuesta de la magistrada. Mientras tanto, Chávez se hace una última pregunta. Es que la señora jueza, la señora Ayala, tiene un interés en controlar el proceso. Bueno, ya ven que Manuel Chávez, uno de los principales interesados, ya lo ha dicho públicamente anoche en la cadena SER, él está interesadísimo en que esto vaya corriendo al Supremo. ¿Puede ser que vuelva un caso como estos al Supremo y otra vez caso cerrado? Yo creo que quizás lo dice porque él está seguro de no haber cometido ningún delito. Hay que contemplar esa hipótesis. Yo creo que esta señora, en algún momento de su vida, tendrá que terminar el proceso. Y como están imputados o ella considera que están comprometidos por un delito, tiene que pasarlo al Supremo. Pero Joaquín, fíjate, el caso Gürtel lleva cinco años. El caso de los SERE lleva tres. Y en el caso Gürtel es Audiencia Nacional, muchísimos medios. Esto es un juez de instrucción, una jueza, y todo el mundo la cosa para que cierre. Que yo sepa que no hay aforados. En el caso Gürtel no hay aforados. Aquí sí. Y bueno, aquí sí. No, me refiero en cuanto al tiempo de instrucción. Es un menino. Sí, que en el caso Gürtel hubo, pero dimitieron. Pero yo creo que el caso Gürtel, da la impresión, no sé, vosotros sabréis más que yo, está en su última fase. Sí, pero son cinco años. Es que la jueza ya lleva tres, parecen muchos. Pero son tres años frente a cinco del caso Gürtel. Y con todas las trabas que se ponen siempre en las investigaciones de casos de corrupción, que hasta que encuentras el dato que buscas, te han puesto 20.000 muros para que no encuentres el dinero, el pago... No, no traslada todo el proceso. No, la parte, la pieza que afecta a los dos aforados es inevitable. Son más de dos, ¿eh? Bueno, pero ahora sí, por alguna aforada más. Pero es inevitable, porque es que no se puede hacer otra cosa. Es que precisamente por eso son aforados y por eso es lo cual el Supremo. En algún momento va a tener que hacer ese traslado la jueza Alaya. Entonces, yo, a mí me cuesta creer que en este caso el Tribunal Supremo haga de un carpetazo al asunto, como hizo con el tema de José Blanco. ¿Por qué? O de ella o en Matas también. Matas también le pasó algo parecido, ¿no? Matas, ¿qué le pasó a Matas? No, a Matas no le archivaron ninguna causa. Pero le rebajaron. Que yo sepa, no le dieron, no le metieron en un cajón. No, pero le rebajaron. Yo creo que le bajaron una de las condenas. Le bajaron la condena. La sorpresa de esta tertulia. Yo recuerdo que se sorprendió la tertulia. Yo, ¿puedo? Sí, sí. No, vamos a ver. Yo creo que, lógico, se tiene que ir al Supremo y, efectivamente, Chávez tiene otra razón. Yo creo que Alaya, en su libertad, lógico, pues ha creado, digamos, el caso ERE. Y ella, bueno, su fundamento es que está metido ahí todo el mundo porque había una conspiración para que se enriquecía el PSOE, la UGT, tal. Yo creo que, efectivamente, yo creo precisamente que la idea de Chávez y tal es que hay una serie de corruptos que entraron en los EREs de una manera, por eso se llaman EREs irregulares, y sobre ese tema que yo creo que el Supremo no se va a pronunciar sobre eso. Por tanto, seguirá vivo el tema de los EREs en lo que yo creo que es verdaderamente el caso ERE, que es la irregularidad de 15... Un momento, un momento, un momento. Los exapadores, eso va al caso ERE. No es. El caso ERE... No es para los... No es para los... No es para los exapadores. El caso ERE... Bueno, déjame que te concluya. El caso es que, evidentemente, vosotros estáis de acuerdo en el invento de la jueza, quiere decirse que ella ve la conspiración. Yo lo que veo es que hay unos 15, 20 corruptos que entraron en los EREs ahí de manera falsa y al principio va a recordar... Pero ahora, Germán, un momento, un momento, un momento. Es un mecanismo institucional para delinquir. Germán, esa es la tesis Alaya, como día. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, yo creo que el caso Alaya... Son tres o cuatrocientos, ¿no? Son tres o cuatrocientos. Oye, es que no puedo terminar yo. Hombre, es que dices unas cosas, Ricardo. El caso Alaya. No son tres imputados. El caso Alaya. Yo creo que el Tribunal Supremo, que es la pregunta... Es un poco fuerte. O sea, al final va a haber que encarcelarla por casarse dos veces y todas esas cosas. Yo creo que el Tribunal Supremo, primero, creo, total, el Tribunal Supremo... No hacemos en Venezuela. No hago un juicio de valor. Si va al Supremo, no sé qué. Si va tal, yo creo que el Supremo es tan buen juzgado, tan buen, en fin, sala o lo que sea, como el resto. O sea, por tanto, no sospecho del Supremo que les va a dar un carretazo. Sí, pues cuando todos los aludidos siempre quieren que vaya al Supremo, a mí me da que no sale. A todos los que les persigue la justicia... Señores del Supremo, yo creo en ustedes profundamente. Y creo, además, que a Chávez y los que vayan al Supremo no les va a pasar nada, como no les debe pasar nada. Porque ellos no generaron ningún sistema... No, vamos a ver lo que dice la justicia. Yo creo, yo creo, oye, perdona, pero igual que vosotros interpretáis que hay una gran corrupción... Yo tengo derecho a pensar que no hay una gran corrupción. Entonces, ¿tú crees que hay una gran corrupción? Yo creo que no la hay. Yo creo que hay una presunta gran corrupción. Creo que hay que respetar el trabajo de la jueza. Yo creo que no. No se puede decir que la jueza ha creado ningún tipo de caso. Lo que está haciendo la jueza es investigar. Lo que es intolerable no es que la jueza investigue. Lo que es intolerable son la catarata de difamaciones que se está haciendo desde la Junta de Andalucía y desde los poderes y los círculos de poder del Partido Socialista contra una jueza. Entre ellos, el mismo Chávez, que es aforado y su cargo de aforado lo que le obliga es a ser escrupuloso y muy riguroso y respetar siempre a las autoridades judiciales. Así que el caso no es de la jueza. El caso está en la Junta de Andalucía y está en los sindicatos. Eso para empezar. No, la estafa está... Bueno, la presunta estafa. El caso lo está investigando la jueza. El caso lo ha creado Alaya y a lo mejor tiene razón. No lo sé, pero el caso lo ha creado Alaya. Pero yo por la pregunta que os hacía, yo os digo, si alguien llega a haber imaginado los titulares de periódico de las noticias que hubo contrastadas de... Imaginaros, cambiar el nombre. Francisco Camps tiene una hípica. Francisco Camps tiene un ático de no sé qué que se lo han permutado con no sé cuántos. Francisco Camps tiene... ¿Vosotros creéis que se habría archivado? ¿Se habría archivado? No. ¿Salió libre Camps? Pero a Bono le han archivado en el Supremo una causa que a todos... Ni siquiera investigarla, que a todas luces un hombre que trabaja como presidente de una comunidad autónoma y que llegó de clase media, diremos, porque no era rico por su casa, resulta que el Supremo no ve ni indicios para investigar. Este aquí, fíjate tú por dónde. Yo quería ir a Chávez. ¿Vosotros creéis que por algo quiere Chávez que vaya...? No digo que sea corrupto, ¿eh? Naturalmente. No comparo, no digo que sea corrupto. Pero cuando quieren que vaya al Supremo es porque tienen precedentes de archivos, pero vamos, gloriosos. La pregunta es... Gloriosos. La pregunta tiene su aquel. Sí. Pero tiene su aquel... Porque es verdad, eso es así. Y vamos a hablar, yo creo que a tus televidentes lo que les interesa es que, digamos, les traslademos lo que ocurre o lo que nosotros creemos ocurre. A ver, en primer lugar, el tema del aforamiento tiene que la idea, el espíritu del aforamiento es cuando tú en el ejercicio como diputado, en el ejercicio como diputado, te pronuncias para que no te puedan procesar y en la tribuna con libertad. Eso ya desde tiempos de la Primera República. En relación con la cuestión que plantea, muy breve, acabo, es naturalmente porque vamos a decirlo con todo respeto y toda la garantía del Tribunal Constitucional, todas esas cosas que van de suyo. Porque son más, comillas, sin perdura, fungibles desde el punto de vista político. Y hay praxis sobre eso. Porque no se llega al Supremo porque sí. Venga, Joaquín, concluye que tenemos que hacer una pausa. Vamos a ver, yo de Griñán y de Chávez creo sinceramente que se ha llevado un duro. Pero que sí tengo otras responsabilidades. En este caso, esto se ha montado para dar dinero a unos amiguetes. Y eso es un delito. Y mucho dinero. Ya hay una, por mucho que diga lo contrario, es evidente que hay una estafa continuada que depende de la Junta de la República. Continuamos después. Permitidme que tengo que hacer una pausa. Ya, ya, ya. Y después continuamos, hombre. ¡Gracias!